Familiares de víctimas de homicidios o secuestros marcharon para exigir seguridad a las autoridades municipales, así como para promover la cultura de la denuncia entre los celayenses. Y es que la tercera marcha por la paz se llevó a cabo en la ciudad de Celaya la noche del sábado, la cual partió de la Alameda Hidalgo hacia el jardín principal, en donde algunos de los inconformes pernoctaron. Por su parte, la señora Yolanda Hernández señaló que en el caso de la desaparición de su hermano Antonio y su amigo José Luis, los cuales tienen ya más de medio año desaparecidos, las autoridades investigadoras aún no tienen avances, por lo que la misma familia continúa con su búsqueda, porque tienen la esperanza de encontrarlos con vida. Cabe señalar que a la manifestación también se unieron varios presidentes de colonos, quienes señalaron que aún hay muchos asaltos, robos a casa habitación a mano armada, entre otros delitos. Los manifestantes, al llegar frente al Palacio Municipal, prendieron varias veladoras que formaban la palabra paz. En nombre de los secuestrados y de los que han perdido la vida en algún delito. Después de quedarse toda la noche del sábado, la mañana del domingo acudieron a la misa a la Catedral de la Ciudad. Luis García, Zona Franca.